¡Suscríbete al canal! Y voy a dar mis puntos sobre el trailer de Zombies Black Ops 2 Bueno, antes que nada esto no tiene nada que ver con Richtofen, Nicolai, Takeo y Dempsey Ok, esto es un modo campaña como lo habíamos dicho hace tiempo En la cual va a ser cuatro personajes tratando de sobrevivir supuestamente el apocalipsis de zombies ahí en Estados Unidos Un detalle curioso es que vemos a una chica acá en la cual no se le ve su cara para nada Pero si comparamos con la imagen Zombies que salió hace mucho tiempo parece que es la misma chica Estoy completamente seguro que es la misma chica Podría ser Samantha tratando de ayudar a los seres humanos Obviamente ahí está ella por ejemplo tratando de ayudar a los seres humanos Ya que los zombies serían controlados por Richtofen Inclusive cuando la chica sale corriendo no se le ve la cara para nada Así que tal vez podría ser Samantha o tal vez no Es un buen detalle Otra cosa más es que como ven este es un modo campaña parece que va a ocurrir en Estados Unidos No se preocupen va a haber otro modo de juego donde veremos a nuestros personajes Ahí está la prueba clara que va a ser un modo campaña Van a tener que moverse de un lugar a otro para seguir La otra vez vean la gorra Espero que hayan comparado con la imagen Zombies que salió hace rato Se vio ahí el Max Ammo No se en que parte del video se vio ahí el Max Ammo Ahí con escudos y demás Y también podemos ver que hay un arma nueva Que veremos al final de este trailer La cual o coincidencia la tiene la chica La que podría ser Samantha De repente si De repente estoy equivocado Pero es bueno siempre especular Especialmente en el modo Zombies Así que espero que ustedes comenten Y espero de repente ustedes pongan buenas teorías Que cosas se me han pasado O por ejemplo los perros y demás Y haré un video más completo Obviamente con sus teorías Para que la gente vea Wow este chico tiene una buena teoría Sobre la Apocalipsis Zombies Ese es el arma que le digo a ustedes Así que me despido Fui Dux activa Like favoritos Comenta Sigue me en Twitter en Facebook Y obviamente nos veremos hasta la próxima Si quiere más Zombies coméntalo Chau